2 por 1 parate hija del señor parate para que te niemes y hay cientos de demás para retos si permanece hay 50 dedos de la silla y 50 de parte de la lotería lo otro y fanatic yo veo que a mis primos los dejaron quietos los habaneros mis pillos dicen ya solo los que menos de 50 los retos y después los 420 ok ay andrea que le saliste dice carmen dice carmen dice carmen dice santa portilla me llega carmencita eso también es ser guerrera dice carmen pongo reto de cholos porfa dice se nos haría muy tarde o sea pero mire jose garcía va a ver va a ver en los videos unos cholos súper emocionantes unos cholos súper pero súper 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 guerreros luchados así que y el mismo lo había mandado a a a a a marco de gadillo marco de gadillo había mandado en un envío 200 100 y después mandó otro 100 para unos cholos y ahí lo van a ver pero jose garcía van a estar emocionantes a morir eso es lo bueno vaya entonces un mini cholos de parte de jose garcía hombres a posiciones por favor va a ser una sola ronda la última pareja que caiga vaya vaya va a ser así va a ser así hombres quítense la camisa mujeres quítense anillos quítense pulseras quítense bueno sin pulseras digo arete no no pero pulseras cadenas y zapatos zapatos también ajá vaya vaya lo vamos a poner 25 25 porque jose garcía mandó 50 vaya permiso papá fecha de 11 rotos así que con cuidado por favor hay un chico energético permiso bichitos que película una música con miedo mija vaya cuantos hombres tenemos 2 4 6 8 10 11 hombres cuántas mujeres aquí 2 12 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 9 cuento yo no se lo cambió no se lo cambió echando la está ok 2 4 6 8 11 para ver si por favor no te vaya dice dj a vila manda 10 dólares dj a vila diotra para la vez que no te vayas gracias muchas gracias y no me voy a ir aquí voy a estar hasta las hasta que termine, para ver si con esto me despido dice noel López le mando 10 dolores, papá noel dice Sandra Portillo, calma ese juego los cholos quiero ver lo que lo hagan pero cuando yo vaya en vivo dice de los 20 que mande 10 a una mujer que sea que se coma más rápido un huevo igual para los hombres para que se coma más rápido ya lo vamos a hacer entonces ok vaya 2 4 6 8 10 hombres 11 con con felipe y 11 mujeres 12 mujeres es que tiene que ser 11 y 11 si es que se lo vamos a hacer así 2 4 6 8 10 11 todos van y cómo no puedes como lo de la paz de a mejor shepe aguanta no aguanta ya 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 no aguanta a nadie le toca la namiel o la Carmen guapú chica o la holandrea a mí sí me aguanta a Dios que le den ella pues yo salgo no que le den la bicha a Dios yo salgo no que yo pues era no pues si aquello vaya voy a darles la norma la norma lo siento ahorita también vaya entonces ok vaya mujeres empiecen a rodear los hombres la subida va a ser adelante del hombre el hombre con la mano así como la tiene el pelo o atrás mejor atrás y la subida va a ser adelante no atrás sino adelante o sea van a quedar enganchadas les voy a enseñar como dale micha miren la demostración con mi viejito no chico apoye a su favorita no pero yo no soy inocente pero es que me gusta no si es que la verdad si tuvieron que participar entonces acercamos vaya entonces así va a ser así va a ser este por delante la mujer por delante y la pareja que dure más se gana 25 25 de parte sin soltar los brazos así y si están dudando más vamos a poner algo para que los hombres bailen y las mujeres tienen que estar ahí ok mujeres pasen así como el juego de los choros normales pavNIE y pav् y i ay dios ya subiste bien ayudarle normal entonces ahí están todos ya subidos si ya conoce ya conoce el palo de sí ahí está la calma ya también está sufriendo así como ven aguante lipe aguante lipe buena lipe tiene buen aguante atrás la mano de tapo y sapo y vemos atrás la mano sale la carmen ya perdió la carmen lipe pero estaba sufriendo mismo mano atrás atrás si norma y vigile por favor no voy a estar agarrando los pies por detrás ay no es el boxer dios mío yo creo que lo está sufriendo yo ande lipe puedo caminar así voy a caminar así venado lleva este tiempo que está a punto de caer no se vale ayudar para nada de chuga para nada para nada ay los besos a nadie está que no aguanta la case ya casi cae también cayó la nadie la mano atrás choco la bicha está hasta que no hoy topate topate para que chocó la que si está que cae la que si está que cae la vez si está que se desliza hoy carmen y el y no yo no aguantaba la presión para ellos saludos desde cali desde charles carolina espero perder poder pasar a saludar viajo el sabor 5 de mayo al solucionar te voy a guatemala de cameron espero poder gerson by alguien que me ayude que don johnny lea por favor qué cosa qué cosa sugar lady escriban por favor si ya lo leí lady ya lo leí para ver si 50 que está mando ya lo había leído quien va a caer yo veo que la camila ya casi no aguanta la jenny y la gente la andrea esta la vez y también ya está que desliza se desliza la vez y ya empezó a sudar pero ya están listos la wendy ya no digo la wendy y choco ya casi no aguanta también la que si no aguanta pobre y lo tampoco aguantan y por eso es tan fácil la que era de negro a la andrea la andrea casi no aguanta la andrea de que también tiene recuerdo ahí pero también tienen recuerdo ahí a todos y aguantar la otra celosa a mí también yo la andrea con su pareja la wendy está que cae topate henry ahí al diablo y gilón topate ahí a henry la abuela no la 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 que si está que se desliza la casualidad que quedó con gil ova sapo más brazo atrás sapo la vez y está que cae ya no aguanta la jennifer igual ya no aguanta aporte la wendy ya no aguanta cayó la wendy pero es que bueno está bajando anda muy lisa las siguientes en caer está entre la vez y la que hice y la la camila la 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 y la jennifer las dos que pueden llegar a la final por ahorita se ven fuerte la zarca y la lana le la 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 y la 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 ok esto pate de diablo a pay Aquí, stopate Henry ¡Vamos Bessie! Quítese Jennifer por favor La cámara que está más estable con la salta y la Angie Tomate vemos ahí por favor Mira ¡Mira! ¡Tiene que ganar! ¡Tiene que ganar! ¡Tiene que ganar! ¡Susiste la madre Ibaña! ¡Ten que ganar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jurete el pantalón! ¡Mira mucho! y la camila está que le baja los calzones vamos amiga ya está que cae la heidi la camila se vuelve a montar el hombre desenvuelta a todos y como está la camila y henry y neta y en su macho así que casi cae casi cae la camila vamos a pichar todas vaya hombre vamos a empezar a bailar una bachata la cuenta de 3 1 2 3 tan 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 bachata levanta una patita baile bachata hombres bailen bachata ahora una aventura de más divertida si huele a peligro y si te invito una copa y si te damos un besito qué dirías si esta noche te te busco en mi coche cae la heidi si te falta el respeto y luego pulpo a la sol si te falta tu padre te darás el derecho a vivir tu sentateje por ir en juego a tu cuerpo y desayunos mira Ronnie montban acá no la y la chora se mueve pasito por dicho que rodita y lo que rodita ahora si pesa que me acostumbrara eternamente a tu cariño y ahora estoy dando a tu desprecio ay me quita de siendo ajena que lástima me da que ahora corre por mis venas la llama de emoción que me deseaste y la dificultad siguiente dificultad hombres hola siguiente dificultad hombres van a hacer 10 exactos pero con los pies juntos 1 2 3 4 5 manos en la nuca mano en la nuca así ok 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ok otra dificultad vaya otra dificultad hombres en los para que uno se tiene que cansar que lo que la mujer pobreza para mí está por me da lástima desenvuelta ahora hombre por otro lado y quiero ver como están la ni está dormida está la sarga y está y que no aguanta normal memoria cuela ya está sudando el sapo para que también están diciendo sentadillas primero sapo después me hemos sentado y como están a la primera sapo cuidado con la con la espalda bien si necesitas poner los brazos adelante para agarrar equilibrio ponerlo adelante así vaya uno una vemos el que está aburrido de la rodilla está bueno está bueno vemos 2 sapo 3 3 4 zapo 4 5 5 suficiente siguiente dificultad mujeres desenganchen los pies 1 2 3 ya lo puede tener ahí pero es enganchado cabal así hombre desenvuelta para este lado más no está bien es que el año porque ya se fue del todo pero medio enganchado está bien vaya ahora siguiente dificultad 5 saltos hombres a la cuenta de 3 no lo puede enganchar no hombre 5 saltos juntos al mismo tiempo ok ya 1 sapo sapo esperate 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 que el sapo está atrasado esperé 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 el sapo debe dos saltos sapo esperé calambre 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 ya le da dos saltos debe sapo dele sapo dele ya no aguanta y y cayó la sarca se le durmió la cuanta está bien luchó 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 y los ganadores son Memo y Lange es un escritor Memo y Lange es un escritor Memo y Lange no sé todavía que tenés te asustó el chilito para que vaya para Jennifer que repita el número que no dejaron escuchar dice Giovanni López 25 dólares 75 43 73